Dios le bendiga mano, cuantos están gozando, gloria sea al Señor, tome su asiento, vea que nosotros podemos estar en la casa de nuestro Dios y gozar de su presencia, no hay nada más lindo mano que poder estar seguros que realmente somos hijos de Dios, no hay nada más lindo que poder decir con toda confianza somos hijos de Dios, mire antes de poder iniciar y entrar en lo que es la predicación del día de hoy déjeme darle la bienvenida a nuestra amana Juanita, Dios me la bendiga, es una bendición que esté con nosotros, la verdad que le extrañábamos mucho probablemente no se acuerde de mi verdad, póngase sobre su pie para que todos la conozcan, gloria sea al Señor puede tomar su asiento mano Juanita, es una bendición que esté con nosotros, usted y su hija vea que cuando yo venía cansado a la iglesia mano, ya estoy hablando de varios años atrás, yo veía a mano Juanita danzar y yo decía como es posible que mano Juanita dance y yo no dance, o sea que vergüenza para mi no, entonces me ponía a danzar también entonces hermano, hay personas que realmente impactan nuestras vidas y nos llevan realmente a buscar más del Señor y una de ellas era hermana Juanita, yo creo que no solo para mi sino para muchos de los que estamos acá y la conocemos ha sido de bendición amén, denle un aplauso al Señor hermano gloria al Señor bueno, entonces vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor, pero antes de poder ir a la palabra déjeme decirle mano que de lo que vamos a hablar el día de hoy es una historia que en lo personal me encanta mucho sé que hay historia mano que realmente nos impactan, historias que nos conmueven, historias que nos inspiran a buscar del Señor y una de esas historias pues está en las escrituras y es algo que realmente me ha impactado, es algo que me ha llevado a buscar más del Señor y ver como estos hombres se han negado a sí mismos, han dejado muchas cosas por seguir al Señor y estas historias realmente son bastante conmovedoras y nos lleva a mano a buscar más del Señor vea, yo soy de las personas que me gusta mucho y yo creo que más adelantito primero Dios, si Dios lo permite quizás indagando, investigando con algunos de los que están acá y tienen tiempo en la iglesia por decirlo así desde que la iglesia más que vencedoras inició y poder tener la historia de la iglesia que la congregación, que los que vienen puedan conocer cómo es que surgió, de dónde vino cómo el Señor se ha movido y cómo el Señor se ha glorificado en medio de su pueblo porque nosotros venimos, sentamos y adoramos al Señor y disfrutamos adorar al Señor pero no sabemos a ciencia cierta cómo es que todo esto se fue desenvolviendo y cómo es que hemos llegado hasta este lugar, casi parecemos al pueblo de Egipto cuando fue liberado de la esclavitud, perdón al pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto yo no sé si usted se ve así pero yo lo veo así, esa podría ser nuestra historia como iglesia ve, cómo Dios libera este pueblo de Egipto y precisamente de esa historia yo quiero hablarles quiero hablarles de la historia de Moisés y le he puesto como título a esta predicación Dios no ha fracasado, hermano Dios a lo largo de la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted no ve un Dios fracasado, usted ve un Dios realmente, hermano, que lo que Él se propone Él lo logra y Él lo cumple independientemente si usted desea o no desea los planes de Dios o los decretos de Dios se llevan a cabo al pie de la letra no por nada está escrito en su palabra que el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará, que ninguna tilde va a ser, hermano, no se va a cumplir no hay nada en las Escrituras que no se vaya a cumplir, todo se va a cumplir vea que hay personas preguntándome, diciendo, hermano, ¿y usted qué opina del eclipse? hermano, ¿deberían de hablar del eclipse? otro americano que encontré por ahí que le predicamos el Evangelio me escribió y me dice hey, ¿qué piensas del eclipse? yo pienso, hermano, que lo que va a pasar, va a pasar porque Dios ya lo estableció de esa manera pero que usted y yo no dependemos de lo que está sucediendo en nuestro entorno nuestra confianza está en la persona de Jesucristo en Él está puesta nuestra confianza todos nosotros debemos de confiar, no en lo que tenemos ahora mismo en la cocina, si hay agua, si hay comida o si hay suficiente dinero en el banco para ver cuánto tiempo sobrevivimos no, nuestra confianza debe de estar en el Señor en Él debe de estar nuestra confianza así que, hermano, Dios no ha fracasado y Dios no va a fracasar así que si Dios nos ha llamado y Dios le ha llamado a usted tenga por seguro que el plan de Dios se va a cumplir con usted lo quiera usted o no lo quiera usted el Señor va a cumplir lo que ella dijo de usted glóriese al Señor así que déselo al Señor vaya a Éxodos capítulo 2 y vamos a empezar a leer ahí Éxodos capítulo 2 versículo 1 al 10 perdón hermanos de multimedia no le di estos versículos y antes de leer también déjenme darle un anuncio el pastor Amílcar no está con nosotros él está en Conyers ahora mismo me pidió que le dejara saber que él no está aquí porque está allá en Conyers y si no está aquí es porque está allá pero él está en Conyers ahora mismo y para la gloria del Señor hoy hermano va a ser el traspaso oficial de la iglesia de Conyers para que ahora esté bajo el concilio de más que vencedores así que es algo histórico es algo lindo lo que está pasando el día de hoy allá en Conyers pero es la razón del por qué él no está aquí y me pidió que le dejara saber eso amén así que si usted no lo ve hermano además piense que él se quedó en casa allá durmiendo como él lo dijo hace la vigilia que acaba de pasar sino que está en los negocios del Señor bueno vamos a entrar entonces Éxodos capítulo 2 versículo 1 en adelante dice así su palabra un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses la razón del por qué le tuvo escondido tres meses usted conoce la historia aquel hombre llamado Faraón había establecido que todo aquel varón que naciera de las mujeres hebreas tenía que morir entonces la razón del por qué habían ocultado por tres meses a este niño pero dice no pero no pudiéndole ocultar más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafatió con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río dice y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y vio una criada suya que la tomase y cuando le abrió vio al niño y es aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué se escucha un eco verdad parece no sé si bajarlo o subirlo así está bien va está bien entonces hermano vea esta historia es una historia hermosa yo creo que las madres pueden entender un poco esto como es que esta mujer hace tal hazaña porque es una hazaña el poder hacer esta cosa yo no creo que una madre sea tan fácil despegarse de sus hijos no es así mucho menos meterlo en una barca que construyeron para así dejarlo en el río y que el río lo llevara no sabía ve en sí su destino pero una madre desesperada hace cualquier cosa no si lo deja en casa sabe que va a morir porque ya había ha sido establecido esa ley entonces no tiene otra que construir un arca y poder enviarla por el río era la única manera de poder de haber una esperanza para este niño entonces es increíble porque cuando vemos esta palabra acá esta palabra arca significa en hebreo teba y teba significa arca y es la misma palabra que se utiliza para el arca que Noé construyó también hermano esa arca es la que realmente salvó a Moisés y producto de eso un pueblo también se salvó pero lo que realmente me impacta con relación a esto es como comienza a surgir la historia y es por eso que yo comencé diciéndole que muchos de los que estamos acá probablemente no conocemos en sí toda la historia de la iglesia más convencedora probablemente ni de la iglesia primitiva pero no no conocemos lo que es la historia de la iglesia y es que hermano por acá hay algunos hermanos que no me dejarán mentir a mí me han contado porque obviamente yo no estuve aquí desde el inicio pero me he dado la tarea de indagar un poco con algunos hermanos que sí han estado acá desde el inicio y ellos me decían que muchas veces tenían que ir a las casas por ejemplo la casa de hermano Nelson Pineda yo no sé cuánto lo conoce pero ahí en su casa tenían que sacar todas sus cosas para poder llevar a cabo el servicio y después de que terminara el servicio volver a meter todas las cosas ¿ve? y también me contaban que en otro edificio donde rentaban también y que también era donde iban personas a bailar y a hacer quién sabe qué tantas cosas y encontraban hasta vómito en ese lugar venían los músicos e instalaban todos sus instrumentos y después de instalar todos sus instrumentos volvían a desmontarlos totalmente y llevarlos nuevamente a casa entonces a mí me impacta realmente la historia de la iglesia porque yo veo los inicios de la iglesia y los inicios de la iglesia es una iglesia es una iglesia que realmente pagaba un precio que sudaban y que derramaban lágrimas ¿ve? que probablemente sus manos tenían callos por decirlo así por lo que ellos habían trabajado las lágrimas el sacrificio yo sé que no ha sido nada fácil el poder sacrificar muchas veces a la familia sacrificar a sus hijos sacrificar muchas cosas que amaban por ver realmente la obra de su señor crecer y avanzar no es nada fácil por eso yo le decía que esta mujer al tirar a su hijo al río a la deriva fue su única opción pero realmente todo lo que se ha hecho y lo que los que han iniciado en esta iglesia hermano lo que han hecho ha tenido frutos yo le digo que si usted no se hubiese puesto a la brecha probablemente yo y muchos de los hermanos que están acá no estuviéramos acá pero cuando yo entré por esa puerta a la iglesia hermano yo no yo no veía a nadie sinceramente no veía a nadie que no estuviera danzando todos los que estaban acá al frente danzaban los que estaban allá atrás danzaban en donde quiera había liberaciones venía la vigilia liberaciones venía los servicios liberaciones venía en todo momento liberaciones y parecía que esto hermano era un lugar donde el Espíritu Santo de Dios impactaba la vida de las personas y yo creo que hasta el día de hoy lo sigue haciendo el Espíritu Santo de Dios no ha dejado de moverse no ha dejado de manifestarse el Espíritu Santo de Dios sigue haciendo la obra en la vida de las personas producto de eso es que la iglesia ha crecido hermano y las personas o las almas siguen viniendo a los pies de Cristo pero no podemos olvidar el trabajo de los que han iniciado yo mismo me siento conmovido y motivado a buscar más del Señor gracias al Señor aquí por acá está hermano Ramón quizás no muchos lo conocen pero yo tampoco lo conozco si sé que se llama Ramón pero no lo conozco lo único que sí he escuchado de él es que el Señor lo usaba de una manera tremenda y sé que eso está ahí hermano a mí me inspira a mí me inspira la verdad porque realmente no es fácil no es fácil el caminar en Cristo muchas veces no es fácil pero el Señor va a estar con nosotros cuando vine había muchos jóvenes buscando del Señor allá nos metíamos a los parques a orar a ayunar a aclamar una vez se fueron a la montaña como a las 5 de la mañana muchos regresaron enfermos de ahí pero es una locura por el Señor algunos con la rodilla torcida pero ahí venían bajando de la montaña la historia que nosotros leemos acá en el éxodo es una historia linda la historia que nosotros debemos de conocer en nuestra iglesia también es una historia hermosa pero con mucho dolor y sufrimiento es la misma historia que se encuentra en mano en el libro de éxodo vea Dios siempre cumplirá sus promesas Dios siempre va a cumplir sus promesas Abraham Dios le prometió que su pueblo iba a ir cautivo por 400 años pero pasado los 400 años él los iba a libertar y vea muchas veces las cosas no suceden en nuestro tiempo muchas veces todo lo que nosotros vivimos hermano no es en nuestro tiempo sino en el tiempo del Señor vea lo que dice éxodo 2 23 aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios vea este versículo bíblico habla con relación a que Dios siempre va a buscar el momento más oportuno para poder manifestarse a la vida del hombre yo no sé cuál fue el tiempo que Dios utilizó para manifestarse a su vida pero hay un tiempo específico donde Dios realmente se manifiesta la vida del hombre y muchas veces es en tiempos de calamidad muchas veces es en tiempos de desesperación muchas veces es en tiempos de muerte muchas veces es en tiempos de escasez es el momento oportuno que Dios utiliza para acercarse a la vida del hombre el salmos uno dice que es bienaventurado el joven que no anduvo en camino de perversos ni se ha sentado en silla de escarnecedores sino que en la ley de Jehová está su delicia oiga la Biblia está diciendo bienaventurado aquel joven que no ha experimentado nada del mundo sino que ha nacido y crecido en esta iglesia ha experimentado el poder de Dios el amor de Dios y puede estar aquí y puede decir yo no he disfrutado del mundo pero la razón del por qué yo le digo eso es porque todos hermanos los que estamos aquí o el 99% de los que estamos aquí hemos venido a Cristo a través de una crisis o no es así allá estaba yo en la cárcel yo pensaba que mis amigos me iban a defender mis amigos me decían vamos a estar contigo en las buenas y en las malas el problema es que no podían llegar ahí no podían entrar ahí y Dios te va a privar de todas aquellas cosas en las que tú confías para demostrarte que solamente Él puede ayudarte en un determinado momento solamente Dios puede ayudar al hombre en su momento más oscuro y triste de su vida por eso es que Dios busca los momentos oportunos y dice que con cuerdas de amor Él nos atrae hacia Él oiga a veces las cuerdas de amor parecieran que no son de amor es como cuando el padre corrige al hijo y el hijo no ve la muestra de amor en la corrección pero el padre ama a su hijo y por eso lo corrige no es así bueno tenemos un padre amoroso también que nos va a corregir si es necesario pero Él no va a fracasar como usted entonces nosotros podemos ver como Dios se manifiesta a nosotros en los momentos oportunos déjeme darle un ejemplo de un hombre de Dios de uno de los generales de Dios usted puede ir a YouTube mano utilizar las redes sociales para su bienestar usted vaya a YouTube y busque en YouTube los generales de Dios y usted se va a encontrar con los hombres que han impactado mano este mundo con el Evangelio de Cristo uno de ellos es Lester Zumbrall así se llamaba porque ya falleció pero este joven estaba muriendo estaba muriendo de tuberculosis y mientras él moría el doctor que fue a inspeccionar todo llegó y le dice a los padres él no va a pasar de esta noche le quedan dos horas de vida él va a morir el padre no era cristiano pero la madre si era cristiana y la madre seguía orando y orándole al Señor para que Dios hiciera un milagro pero mientras este joven estaba muriendo de esta enfermedad de pronto él tiene una revelación y el Señor se manifiesta la vida de él mientras él está debatiéndose entre la vida y la muerte él ve una visión y en la visión él ve una Biblia inmensa grande grandísima la Biblia más grande que usted pueda imaginarse esa es una Biblia inmensa y grande a un lado y a su otro lado había un sepulcro el más grande que usted pueda imaginarse y sabe que fue lo que Dios le dijo escoge que es lo que quiere que cree que eligió él dijo voy a ir a predicar tu palabra donde quiera que tú me envíes hay aire y es que el Señor nos tiene que llevarnos a esa encrucijada tiene que llevarnos a ese lugar donde nosotros vamos a tomar una decisión este hombre eligió a Dios y a su evangelio se despertó y le dijo madre me podría servir comida la madre le dijo hijo te va a hacer mal ella todavía seguía creyendo que su hijo iba a morir pero como ella pensaba eso todavía dijo bueno le voy a dar le voy a dar su último su último día perdón su última comida entonces hermano vea la madre dice le voy a servir su última comida porque puede que sea la última le sirvió la comida y este joven se levantó de la cama el Señor lo había sanado predicó su palabra ahora pregúntese será que Dios no lo está llevando a una encrucijada será que usted y yo no estamos siendo llevados a ese lugar donde Dios va a hablarnos donde el Señor le va a hablar personalmente a usted y le va le va a dar para que tome una decisión se recuerda el discurso el último discurso del gran Josué dijo escogeros hoy a quien servir y al Señor vuestro Dios o a los dioses que sirvieron sus padres pero yo y mi casa serviremos al Señor entonces estas historias realmente nos asombran sabe que que un hombre se encuentre con Dios puede causar un gran impacto eso es increíble vea éxodos capítulo 3 dice apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema viendo Jehová que iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es hermano el lugar donde nosotros venimos a adorar al Señor es un lugar que nosotros hemos consagrado donde el Señor se manifiesta donde el Señor habla la vida de cada persona amigo que nos visita el impacto que Dios pudiera hacer a través de su vida si usted abre su corazón para que él venga a morar a su vida y los que ya conocemos del Señor usted sabe que un hombre que tenga un encuentro con Dios hará que su vida cause un impacto en este mundo en su familia en sus amigos en sus seres queridos en sus hijos hermano el impacto que Dios puede ocasionar si un hombre se encuentra con él ya no va a arder la zarza va a arder ese hombre y eso es lo que dice Hebreos 1 7 dice que a sus ángeles los hace sus mensajeros pero a sus ministros dice los hace llamas de fuego y ese es un versículo que realmente me encanta porque cuando un hombre se encuentra con Dios hermano el fuego va a arder en su vida y aunque usted piense que ese fuego ha menguado Pablo le dijo a Timoteo aviva el fuego que está en ti este fuego no se ha apagado ese fuego sigue estando ahí Dios sigue viendo esa gran mujer de Dios Dios sigue viendo ese gran hombre de Dios a Dios no se le ha olvidado lo que usted ha hecho por él y por su obra y el salmo 138 en su último versículo dice que la obra que Dios inició la va a terminar él la va a terminar entonces usted y yo podemos causar un gran impacto vea como este pueblo fue testigo del gran poder del Señor en éxodos capítulo 7 versículo 10 perdón habla acerca de que avara a que avara que se convirtió en una serpiente déjeme arreglar este este volado diría quien el que dice eso el salvadoreño va espérenme bueno a ver si no se nos muere entonces este pueblo humano ve como Dios comienza a manifestarse vea la vara se convierte en una serpiente y también aquellos brujos tiraron sus varas y se convirtieron en una serpiente pero la serpiente que se convirtió de la vara de Moisés era mucho más grande y se las terminó tragando el diablo tiene poder pero Dios tiene todo el poder entonces este pueblo vio todos esos sucesos vio como aquel río se convertía en sangre y los peces murieron a causa de eso y ese río hermano hedía apestaba el gran dios de Egipto había sido destruido en un abrir y cerrar de ojos entonces estos hombres o este pueblo había observado todas estas cosas este pueblo vio como los primogénitos de Egipto murieron este pueblo observó como hermano en el desierto Dios le envió el maná este pueblo observó como el gran mar rojo se partía por la mitad para que ellos caminaran en seco este pueblo observó todas estas cosas observaron todos los milagros uno tras otro pero sabe es lamentable también observar que este pueblo no entró a la tierra prometida es triste ver como este pueblo no pudo entrar a pesar de que habían vivido y habían experimentado todas estas cosas no entraron y eso es triste mayormente cuando estamos hablando de familia el apóstol Pablo le dice a los judíos yo mismo desearía ser anatema maldito de Dios para que ustedes fueran salvos pregúntese que estaría dispuesto usted a hacer por su familia hay alguien acá que todavía tiene familiares que no son cristianos como se siente cuando usted ora por ellos y clama y sabe que si ellos no vienen a Cristo se van a perder era el amor que el apóstol Pablo sentía por sus hermanos ahora imagínese este pueblo se perdió de entrar a la tierra prometida sabe una de las cosas que Dios me hacía sentir es que estamos frente a la tierra prometida y usted dice no veo la tierra bueno espiritualmente usted tiene que verla vea los tiempos vea todo lo que está pasando y la tierra prometida está delante de nosotros pronto la trompeta va a sonar y cuando la trompeta suene y usted la escuche usted va a volar y se va a encontrar con eso que se le fue prometido pero este pueblo no entró y eso es triste porque obviamente nadie quiere quedarse yo le pregunto a usted cuántos de los que estamos hoy aquí en la iglesia quieren quedarse cuando Cristo venga y usted dice ni loco que estuviera yo no me quedo por nada del mundo nosotros respondemos y decimos hermano no queremos quedarnos entonces déjeme decirle esto Dios no ha terminado con usted y eso es lo que Dios me hacía sentir que Dios no ha terminado con usted todavía hay algo que Dios va a hacer con su vida ¿sabe por qué? porque Dios no fracasa Él no fracasa usted podría decirme hermano Wilmer pero me siento desanimado o desanimada hermano Wilmer pero me han dañado déjeme contarle una historia para ir terminando y es un hombre llamado Mohamed Ali ¿alguien lo ha escuchado? un boxeador ¿verdad? a mí me me impactó esa historia este hombre estaba peleando era el campeón del mundo y estaba peleando con otro hombre que obviamente también era muy bueno según las estadísticas o los datos dicen que se dieron más de 400 golpes ¿se imaginan? yo estoy seguro que me dan uno y me dejan durmiendo quién sabe por cuántos días estos hombres se dieron 400 golpes yo digo es tremendo significa que pelearon varios pero este hombre llamado Mohamed Ali se había cansado ya ya no podía más y siempre iba el entrenador cuando tocaban la campana iba a la esquina y le decía ya no puedo más y el entrenador le decía pelea un round más solo un round más y se volvía a levantar se ponía de pie y comenzaba a pelear nuevamente volvía a sonar la campana regresaba a su esquina y decía hoy sí ya ya no puedo más y el entrenador le decía solo un round más se volvía a levantar volvía nuevamente y comenzaba a pelear él pegaba mucho golpe pero también le daba muchos golpes volvía a regresar a la esquina y él decía estoy a punto de tirar la toalla ya no puedo más ya no puedo más y el entrenador le seguía diciendo pelea un round más y se volvía a levantar con las fuerzas que le quedaban todavía y comenzaba a pelear y regresó nuevamente a la esquina y dijo hoy sí tiro la toalla ya no más el entrenador le dijo está bien pero solo hazme un favor cuando suene la la campana levántate y camina en medio del ring solo haz eso él dijo está bien obviamente él estaba muy cansado ya no tenía fuerzas para más cuando sonó la campana utilizó todas sus fuerzas para poder levantarse caminar al medio del ring pero su oponente ya no pudo hacerlo y volvió a ser el campeón nuevamente hermano pelea un round más lo han dañado levántese pelea un round más lo han traicionado levántese pelea un round más se siente desanimado levántese pelea un round más piensa que usted ya no puede más el señor le dice Elías levántate pelea un round más hay mucho camino por recorrer nos sentimos tristes nos sentimos mal nos sentimos decepcionados sentimos que hemos perdido nuestra comunión con Dios crea que el señor está como usted él lo ha prometido él dijo yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y es una promesa irrefutable Dios está con usted él estará con usted él ha prometido guiarlo hasta el último día de su vida usted puede estar tirado usted puede estar derribado y Dios le dice levántese y pelea un round más verá que la gloria de Dios vendrá a su vida usted se va a levantar porque usted es un triunfador así que peleemos un round más muchas veces nosotros hemos querido también tirar la toalla muchas veces también nos hemos sentido hermano desanimado muchas veces hemos sentido que ni siquiera una mosca se mueva a nuestro alrededor pero seguimos creyendo que fiel es aquel que nos ha llamado hay mucho terreno por conquistar muchas almas por alcanzar hermano despertemos que el fuego del Señor vuelva a obrar en su vida por favor levántese y pelea un round más porque Dios no es un Dios que fracasa Él no lo sacó de Egipto para dejarlo medio camino Él no lo sacó de Egipto hermano solo para que usted muriera en el desierto Dios lo sacó de Egipto y usted sabe que Egipto representa al mundo Dios lo sacó de Egipto para meterlo introducirlo a la tierra prometida y Jesucristo dijo yo voy nuevamente al cielo a preparar morada para ustedes para que donde yo esté vosotros también estéis Él ha preparado morada para usted y para mí y en aquel día cuando Cristo vuelva usted será levantado así que levantémonos jóvenes que se han desanimado por alguna otra razón mal ejemplo hermano perdóneme si yo le he dado quizás un mal ejemplo o algo de que hablar yo le pido perdón no soy perfecto pero busco la perfección no me creo un hombre santo sino un hombre miserable que depende de la gracia de Dios todos los días no soy mejor que nadie de los que está acá pero si yo le he ofendido hecho algo que lo ha llevado a desanimarse le pido perdón y le ruego en el Señor que se levante y siga luchando y si a alguien le ha provocado dolor levántese y siga luchando no se dé por vencido porque no le llamó al hombre el hombre no le llamó a usted fue el Señor quien le llamó y es el mismo llamado para aquellos que están el día de hoy acá por primera vez el Señor le está llamando lo ha llevado a esa encrucijada para que usted levante sus ojos al cielo y vea que hay un Dios con los brazos extendidos queriéndole ayudar pero no puede seguir dependiendo de su propia fuerza porque puede que no llegue muy lejos así que ¿cuántos están dispuestos a pelear un round más? si este pueblo humano no entró a la tierra prometida yo digo era algo terrenal pero usted y yo no podemos perder no entrar en la morada eterna por nada del mundo hermano estamos a punto de concluir todo no solo el servicio sino todo lo que Dios ha planeado en su soberanía está a punto de acontecer el evento más grande de toda la historia lo que aquellos hombres realmente creyeron y salieron dejando todo lo que tenía porque esperaban una patria y no una patria terrenal sino una celestial y estos dejaron casas estos dejaron riqueza estos dejaron todo porque decía que nada valía más que entrar en esas moradas eternas así que todo lo que estamos acá y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y usted se siente desanimado triste lo han traicionado es tiempo de levantarnos saber que el Señor le está diciendo vamos es tiempo de pelear es tiempo de levantarse así que póngase sobre sus pies y vamos a orar yo no sé cómo usted se siente el día de hoy si usted usted me dice Manuel yo me siento victorioso en el nombre del Señor yo me siento bien yo digo gloria sea el Señor ore por aquellos que no se sienten de la misma manera vean aquellos hombres entraron a la tierra prometida pero los fue la otra generación eso no nos va a pasar a nosotros eso no nos puede pasar a nosotros mañana es un día que muchos esperan que algo grande pase el día de mañana si eso fuera así nuestro socorro viene del Señor independientemente de todo lo que se escucha allá afuera el salmo 91 es un salmo bellísimo usted y yo lo hemos memorizado muchas veces dice que es lindo habitar bajo el abrigo del altísimo Dios no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu moral caray mil a tu lado y diez mil a tu diestra más a ti no llegará hermano eso es lindo saber que Dios así como la gallina dice cubre sus polluelos así cuida de su pueblo no se adormecerá el que guarda Israel el cuida de su iglesia el cuida de usted y de mí cierre sus ojos y en sus propias palabras dígale al Señor que no se va a dar por vencido así usted le haya fallado al Señor sólo dígale Señor sólo tú sabes cuánto yo te amo sabes que te amo con todo mi corazón sólo tú sabes Señor aquellos que se sienten quizás desanimado y dicen ya no quiero trabajar más basta ya el Señor viene a decirle que se levante y que resplandezca porque la gloria del Señor ha nacido sobre usted y usted verá las promesas del Señor cumplirse en su totalidad así que dele gracia al Señor en sus propias palabras decida perdonar si tiene que perdonar si hay que quitar toda raíz de amargura hay que hacerla a un lado pero con mucha humildad vengamos delante del Señor y reconozcamos que si fuera por nosotros no estaríamos aquí desde hace mucho tiempo quizás algunos han deseado abandonar han deseado irse y por alguna extraña razón no se han ido déjeme decirle que ese es el Señor es el único que lo sostiene es el único que lo mantiene de pie es el que lo mantiene respirando y abriendo sus ojos día con día porque el brazo de Jehová no se ha cortado sobre su vida Dios dice yo no he fracasado contigo y no voy a fracasar contigo porque los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal dice el Señor porque más grandes son mis pensamientos que tus pensamientos tú has decidido una cosa pero yo he decidido otra sobre tu vida y aunque pases por el fuego no te quemará y si por las aguas no te abnegarán porque el Señor tu Dios está contigo y estará contigo todos los días esa es la promesa del Señor para usted iglesia levantémonos 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 y peleemos una vez más juntos unidos como hermanos donde no hay rivalidades donde no hay competencia donde no hay celos ministeriales donde no buscamos ser más grandes que el otro donde buscamos que nuestros hermanos juntamente con nosotros sean introducidos en las moradas eternas que nuestro propósito nuestro fin solo sea uno conquistar este mundo para Cristo que solamente eso realmente se produzca en nuestros corazones que nadie busque ser más grande que el otro porque Cristo es el grande el poderoso el eterno el que ha hecho todas las cosas posibles el que conquistó la muerte el quien dejó avergonzado los principados las potestades el que ahora está a la diesta del Padre intercediendo por nosotros que el sea el grande y que el sea el poderoso de su vida amigo que nos visita por primera vez no queremos que usted se vaya sin Cristo en su corazón así que queremos en este llamado el llamado es a que usted abra su corazón y deje que Cristo venga a su vida su palabra dice que todos hemos pecado que todos hemos quebrantado sus mandamientos sus leyes y que por causa de eso nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios eso significa que estamos condenados y es una condenación eterna pero también su palabra dice que Cristo vino a pagar por sus pecados y mis pecados y que lo único que nosotros debemos de hacer es reconocerlo como nuestro Señor y Salvador renunciar al pecado volvernos de nuestro mal camino y volvernos a Dios así que si usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador yo le voy a pedir que le diga así al Señor y haga esta oración conmigo Padre en este día quiero pedirte perdón por mis pecados quiero pedirte perdón por mis faltas yo reconozco que soy un pecador reconozco que he hecho muchas cosas malas y desagradables pero hoy yo vengo arrepentido ante ti a reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador que Él venga a mi vida y que Él sea el dueño de mi vida y que me ayude a vivir una vida agradable a tus ojos perdona mis pecados creo en el sacrificio de Cristo y creo que Cristo murió por este pecador perdóname Señor en el nombre de Jesús toda la iglesia orando con sus ojos cerrados si alguien ha hecho esa oración de mano aceptando a Cristo como su Señor y Salvador le voy a pedir que alce su mano bien en alto ahí donde usted se encuentra si alguien ha hecho esta oración alguien que haya hecho esta oración alguien que quiera reconciliarse con el Señor y si todos somos cristianos gloria sea el Señor pero si no es así y usted no tiene a Cristo en su corazón yo le voy a pedir que no se vaya sin Cristo en su vida así que si alguien quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador le voy a pedir que alce su mano bien en alto y si no hay nadie entonces vamos a orar pero esto es una decisión de vida o muerte y créanme el Señor está deseando que usted sea salvo si no hay nadie entonces vamos a orar Padre en esta hora Señor venimos delante de tu presencia queremos darte gracias por tu palabra gracias por lo que has hablado en nuestra vida y gracias Señor porque sabemos que tú no has terminado con nosotros y que hasta el último de nuestro día seguirás trabajando en nuestra vida por favor Señor aumenta nuestra fuerza que nuestro amor por ti no mengue que nuestro deseo por servirte no mengue que nuestra relación en la intimidad no mengue ayúdanos Señor porque todo está a punto de culminar y Señor tú nos sacaste de Egipto para dejarnos en medio del desierto y Moria tú nos sacaste de Egipto para que nosotros Señor vivamos contigo por una eternidad en esta hora te damos la gracia porque sé Señor que tú lo vas a hacer dependemos de tu gracia de tu amor y de tu misericordia bendice a este pueblo bendice Señor las manos que han trabajado bendice las lágrimas derramadas bendice el sudor que ha producido Señor tu obra en la vida de aquellos pioneros aquellos que iniciaron bendícelos grandemente Señor y gracias por aquellos Señor que nos hemos venido Señor añadiendo bendito Dios a tu pueblo a tu iglesia ayúdenos a ser de bendición en esta hora te damos a ti la gloria a ti la honra y a ti el honor por los siglos de los siglos y su pueblo dice amén gloria sea el Señor hermano Dios me lo bendiga que el Señor siga bendiciendo sus vidas déjeme darle un anuncio la hermana de la hermana la mamá de la hermana Viviana falleció el viernes su nombre era Ana Honoria así que este ahí va a haber información acerca del servicio fúnebre por medio del sector del Loganville así que ellos van a estar informando mano para ver cuando va a ser el servicio fúnebre y donde y la hora y el tiempo para que podamos acompañar amén así que estemos orando por la familia y que el Señor fortalezca esas vidas y Dios les dé consuelo amén Dios me lo bendiga amén 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 Gracias.